¿Qué tal a todos? El día de hoy tenemos un video muy emocionante Porque nos acaba de llegar un paquete especial de nuestros amigos de Mattel Nos enviaron un par de regalitos Y en verdad estoy ansioso por descubrir qué es lo que tiene este paquete Así que ¿Qué les parece si me acompañan? Y juntos vamos descubriendo qué es lo que nos acaban de enviar Bueno, vamos a comenzar desde lo más pequeño hasta lo más grande Y tenemos tres figuras de la serie Stormbound Que la verdad a mí siempre me ha encantado este tipo de figuras El color me parece genial Así que también tenemos grandes figuras en esta serie Estoy comenzando bastante feliz Lamentablemente no las puedo abrir aún Porque muchas de estas las vamos a regalar para todos ustedes Así que me privaré de poder conocer qué figuras vienen aquí adentro Así que vamos a seguir Y esto comienza a ponerse bueno Porque tenemos la unidad de invierno de los soldados de Call of Duty Que la verdad es un increíble set Siempre me han encantado las figuras de la Segunda Guerra Mundial No había visto en persona las figuras así de invierno Y realmente lucen bastante bien Creo que este set de figuras es una gran adquisición Para los que nos gustan las figuras de Call of Duty De la Segunda Guerra Mundial Y aquí se empieza a poner pesada la cosa Porque tenemos uno de los sets que en lo personal a mí me gustaron demasiado Desde que salieron Y es la motocicleta con el soldado aliado Y un soldado alemán Que la verdad me sorprendió Que Mega Construct si se animara a hacer soldados alemanes Y eso es bastante bueno Porque pues no podemos tener soldados aliados sin los soldados alemanes Y lo veo en persona y estoy maravillado Porque este set es bastante bueno Creo que las figuras siempre son de lo mejor de los sets Y pues vamos a seguir Qué más nos tiene preparado este gran paquete especial Y nos adentramos a terreno más conocido Pero más pesado Porque también nos acaba de llegar un set de Halo Y se trata del Warbane La verdad está increíble este set Ya tiene yo tiempo que no compro para la colección Y verlo me emociona bastante De hecho aquí tengo la versión anterior Que es la que salió hace algunos años Y ver el nuevo diseño en verdad Que mejora bastante el vehículo Está más grande parece que está más grande Más detallado Si la verdad ya necesitamos actualizar este tipo de set Este si tiene más detalle Tiene bastante articulación Además de que tenemos tres figuras Un marín, un lanzallamas y un Brut Y pues qué más les puedo decir Este es de los sets que yo creo Nos van a tener maravillados en esta época Que están saliendo Y pues me alegro de tenerlo ahorita en mis manos Y poder verlo en persona Bueno y qué mejor manera de cerrar con broche de oro Que con este set Y se trata del Warthog del Sargent Forge vs Goliath Que la verdad está increíble Me encantó este diseño del Warthog Que casi siempre tenemos un Warthog cada año Pero me encanta este detalle de las puertas Que se pueden subir y bajar Para proteger a las figuras La verdad el reto va a ser armar y animar a Goliath Porque pues todo está hecho de piezas Va a ser un verdadero reto Pero me encantan los retos Así que va a ser bastante emocionante Las figuras pues como dije están increíbles Tenemos la figura oficial del Sargento Forge Que ya la habíamos visto anterior en la serie de héroes Pero pues aquí ya tenemos mayor detalle de la figura Y pues con este llegamos al fin del paquete Que nos acaba de llegar de Mattel Gracias por esta oportunidad A nuestros amigos de Mattel Por tomarnos en cuenta Por el apoyo para tener estos sets en nuestras manos Y sobre todo gracias a ustedes por quedarse En este video Como ven se nos adelantó la navidad Pero también se les va a adelantar a ustedes Porque como dije al inicio del video Muchos de estos sets los voy a regalar a ustedes Voy a ver que sets me quedo Para poder hacer alguna animación Seguramente les va a encantar Así que dejen ahí su comentario Pero no todos los voy a poder usar Así que estén al pendientes Porque se los voy a sortear Síganme en Instagram En Twitter En Facebook Obviamente estar suscritos al canal Porque en estos días Daré la dinámica Como poder ganar uno de estos sets No sé cuál va a ser la dinámica No sé por dónde va a ser Esa dinámica En qué red social Es por eso que les sugiero Que me sigan en todas Para que estén al pendiente Y no se pierdan esa oportunidad De poder ganar uno de estos increíbles sets Y que su navidad se les adelante Bueno esperemos sigamos teniendo Más oportunidades hacia el canal Para que yo tenga con qué poder crear más contenido Y también ofrecerles más recompensas a ustedes Ya que siempre están ahí en cada uno de los videos Siempre me están agradeciendo Mostrando su apoyo Su lealtad Y pues es una buena manera De poder agradecerles Así que gracias por quedarse hasta el final del video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!